Saludos para Juan Barradas, gracias por apoyar el buen contenido. Capítulo 14 Naruto estaba vagando por el bosque en dirección a Konoha y mientras saltaba el árbol en árbol se encontró de frente con Pakun que venía en su dirección, Kaka si los encontré, están aquí, dijo el perrito pero al ver lo que Naruto llevaba en sus manos se entristeció, esto no es nada bueno, que lamentable para este joven dijo el perro desmoralizado desde más atrás Kakashi se acercó saltando por los árboles a toda velocidad parando frente a ellos, Naruto que pasó con la recuperación Sasuke, o no ese es, a Gai le va a golpear muy fuerte su pérdida que sucedió, dijo Kakashi triste, todo es culpa tuya si no fuera por ese bastardo Uchiha y su Jutsu, mírale bien el pecho descubrirás que lo mato dijo Naruto con ira Kakashi se asomó y vio la lamentable condición en la que se encontraba el cuerpo, tenía unas quemaduras muy fuertes y lo más terrible era la herida cerca al corazón en su pecho, fue, fue Sasuke el que hizo esto. Lo siento Naruto me arrepiento de haberle enseñado ese Jutsu pero porque lo había, pregunto Kakashi, ya es muy tarde para lamentarse, solo hay que cargar con las consecuencias, no quiero hablar más ya vemos el cuerpo a la aldea dijo Naruto y retomo el camino seguido de Kakashi y Pakun después de un tiempo de recorrer el bosque en completo silencio incómodo, nadie quería hablar la muerte del estudiante de Gai había afectado a Kakashi como él le diría a Gai que su preciado estudiante había muerto y todo por culpa de Sasuke y su ambición, si él no le hubiera enseñado ese Jutsu las cosas serían distintas se acercaban cada vez a Konoha, un grupo de ninjas médicos los interceptó en el camino, Kakashi san cual es la condición de Rogue le dijo un ninja médico, ya no se puede hacer nada dijo Naruto triste y los médicos bajaron la cabeza en respeto, y Uchiha Sasuke donde se encuentra dijo otro ninja médico, no nombres a ese maldito en mi presencia dijo Naruto con ira mostrando sus pupilas rasgadas y su cabeza indicando que nada se pudo hacer, como se encuentran los otros genin? dijo Kakashi, ay, gracias a la oportuna ayuda de los clones de Naruto estabilizó su condición y los llevó a la aldea para ser tratados pero aún así están muy graves, los menos afectados fueron Shikamaru Nara que solo sufría cansancio y agotamiento y Kiba Inuzuka que tenía una perforación en su abdomen pero no es nada grave, pero en cambio las condiciones de Choji Aki Michi y Nehiryuga son reservadas, no sabremos si logran sobrevivir, en estos momentos Tsunade y todo el grupo médico tratan de salvarlos están en condiciones muy críticas, informó otro ninja médico, apresuremos el paso dijo Kakashi, ay, el grupo ya había llegado a la aldea pero entraron sin detenerse dirigiéndose directamente al hospital donde estaban sus otros compañeros, Tsunade ya había terminado las operaciones de Choji y Nehi y le estaba contando a Shikamaru que las dos habían salido satisfactorias salvándoles la vida, Shikamaru estaba feliz de que sus amigos habían sobrevivido pero todo se derrumbó y se vino abajo cuando Naruto entró en el lugar cargando el cuerpo sin vida dele, Naruto él está, dijo Tsunade, y Naruto solo ladeó su cabeza varias veces, Anbu busquen a Maito Gai en la aldea e infórmele que es requerido en el hospital, no me gustan ser la que da las malas noticias dijo Tsunade triste mientras colocaba el cuerpo de Lee en una camilla y varias sombras salieron disparados en busca de su objetivo Shikamaru comenzó a llorar lamentándose de su ineptitud como líder de la misión pensado que no debió haber sido el líder del grupo y que por ser demasiado ingenuo y su falta de fuerza Lee había muerto, él no pensó que Sasuke lo mataría, que fue su culpa al no comandar bien y que todo era su culpa, lamentablemente los sacrificios son inevitables en una misión pero él estará en un mejor lugar, dijo Temari que se encontraba en el lugar tratando de animar a Shikamaru que seguía llorando, la próxima vez cumpliré la misión a la perfección dijo Shikamaru, soltando lágrimas de tristeza Naruto se encontraba en una habitación donde el cuerpo de Lee estaba cubierto por una sábana blanca en una camilla, Gai se encontraba al lado de él de Nooro, Lee Kun Nooro decía Gai sollozando Tente miembro del grupo también se encontraba junto a él llorando y lamentándose, un preciado amigo había sido arrebatado y el otro aunque no había muerto estaba en condiciones críticas, había sido un gran golpe para los dos ninjas al enterarse de la muerte de Lee y más para Gai que trataba a Lee como si fuera su padre ya que él era huérfano y siempre tuvo una conexión con el niño al verlo que nunca se rendía como una vez su padre lo hizo, la pasaban siempre juntos entrenando y fomentando un lazo de amistad pero ahora sus corazones estaban quebrados y más cuando Naruto le dijo las últimas palabras de Lee a Gai a Naruto también le dolía mucho y más al ver el estado en que se encontraba a Gai la única persona que él consideraba un sensei de respeto, verlo destrozado y llorando todo lo contrario como se muestra en la vida cotidiana alegre y enérgico le hacía doler mucho su corazón así que decidió salir de la habitación dejando a los dos lamentando la muerte de su amigo mientras encontró con Tsunade hablando con Sakura que tenía una cara demacrada y lágrimas en los ojos, probablemente le estaba contando que el equipo no pudo recuperar a su Sasuke Kun Sakura al ver a Naruto en su dirección se lanzó contra él y trato de darle una cachetada pero fue detenido en último momento por la mano de Naruto que le agarró la muñeca a pocos centímetros de su cara, Sakura que crees que hacer, gritó Tsunade regañándola pero por culpa al Sasuke se fue de la aldea, él siempre se esforzaba y tú siempre actuabas menospreciándolo y humillándolo, él se fue de la aldea en busca de más poder debido a ti porque no pudo recuperar a Sasuke si él se cree más fuerte que él, regresame a Sasuke, gritó Sakura con ira y lágrimas en sus ojos todas las personas de alrededor se callaron al ver el acto de Sakura, pero fueron sorprendidos cuando la mano de Naruto viajó rápido y golpeó la cara de Sakura dejándole una marca de una cachetada y haciendo un sonido desagradable, Naruto cálmate, ella está sedada dijo Tsunade pensando que esto se podía descontrolar Naruto simplemente acercó despacio al oído de Sakura asustándola, pero ella no se podía escapar ya que él sujetaba su brazo, el bastardo de Sasuke asesinó a Lee con un Shidori cerca al corazón y varios de mis compañeros casi mueren debido a él, dijo Naruto y Sakura abrió amplio sus ojos de golpe y todo su cuerpo se tensó bruscamente al escuchar esto y comenzó a llorar y ella cayó de rodillas llorando, eso es mentiras, Sasuke-kun no podría hacer algo así verdad Tsunade-sama, pregunto Sakura pero Tsunade solo ladeó su cara tratando de no responderle a la joven, mentiras. Grito la niña, yo revise a Lee personalmente y sufría de múltiples quemaduras y su columna estaba rota, pero la herida más mortal fue un agujero cerca de su corazón, probablemente el esquivo el ataque directo al corazón por pocos centímetros gracias a las puertas de la muerte, pero aún así fue muy grave y habían muchos rastros el chakra de Sasuke mezclados en la herida causada por electricidad, lo siento Sakura pero es verdad todo indica que fue el Shidori lo que mató a Lee dijo Tsunade triste agachando su cara, Sakura solo comenzó a llorar intentando negar todo esto Naruto ya no soportaba más y decidió salir del lugar, un enorme sapo lo esperaba a la salida y encima de este Hiraiya se encontraba sentado, hey, sigue me dijo Hiraiya y Naruto subió al sapo y este salto en dirección al monumento de los Okages los dos se encontraban sentados en la cabeza del cuarto Okage mirando el atardecer relajadamente, el viento soplaba levantando las hojas y aves surcaban el cielo, deja el suspenso para que me quieres dijo Naruto cansado de la un viaje para elevar tu potencial al máximo, te llevaré a un nuevo nivel entrenándote durante 3 años, dijo Hiraiya, dime más, recibí información sobre Akatsuki, ellos vendrán por ti dentro de años y debemos estar preparados para todos los males que se avecinan, personas más fuertes que Orochimaru vendrán por ti y no debes rendirte por mayor que sea la dificultad, tú tienes el potencial de superarnos a todos nosotros, te entrenaré en algo en que creo que estás preparado el senjutsu un arte que mejorará todo tu poder, y así matamos dos pájaros de un tiro ya que solo te puedo entrenar en el monte Miboku con la supervisión de los sapos y es imposible que el enemigo nos encuentre en ese lugar evitando que ellos actúen mientras entrenamos, piénsalo dijo Hiraiya serio, entendido pero antes tengo que hacer algo dijo Naruto, bueno cuando termines búscame y partiremos ya tengo todos los permisos de la Okage, dijo Hiraiya Naruto salto del lugar dirigiéndose al distrito y Uga Hinata estaba frente a él, no quería alejaré de ella pero era necesario algo, despedirse, Hinata yo tengo que irme, tengo que entrenar y ser más fuerte para protegerte, no quiero que me dejes dijo ella llorando, tranquila yo volveré por ti en tres años así que espérame dijo Naruto dándole un beso largo y amoroso, yo no soy el único que tiene que entrenar, yo sé que tú puedes hacerte más fuerte, Ten dijo Naruto entregándole un rollo grande en las manos, acá está recopilado todos mis conocimientos para que mejores además de que le pedí el favor a Tsunade de que te entrene personalmente, desde ahora eres la aprendiz de un Sanin, dijo el asombrando a Hinata que abrazo fuertemente a Naruto, gracias por siempre apoyarme, dijo ella, adiós se despidió el dándole nuevamente un beso a lágrimas, caían de los hermosos ojos de Hinata al ver como la figura de Naruto le alejaba, pero ella no lo defraudaría y se fortalecería para siempre estar a su lado mientras tanto en la oscuridad de la noche una pelirrosa con una mochila en su espalda salía de la aldea en más volver fin del capítulo. Capítulo 15 Naruto y Hiraiya se encontraban fuera del pueblo ya que no querían que nadie se enterara a donde iban, bueno muchachos solo hay una forma de ir al monte mi boca espera dijo Hiraiya y se mordió un dedo comenzando a hacer sellos cuchillos en un jutsu dijo el golpeando el suelo y en una pequeña nube de humo apareció Gamakichi, hola dijo el animalito, Gamakichi informale a Pa que utilice la invocación inversa en nosotros dijo Hiraiya y el sapito volvió a desaparecer después de unos momentos Naruto sintió que algo lo transportaba y desaparecieron los dos en una explosión de humo en otro lugar, desconoció Naruto apareció junto a Hiraiya en una explosión de humo, se podían escuchar el croar de muchas ranas en el lugar y el caer del agua de una cascada, enormes plantas y vegetación estaban por todos lados montañas altas y puntiagudas se veían en el horizonte, muchos sapos de todo tipo y tamaño estaban regados descansando o haciendo cualquier cosa, se percibe una fuerza extraña en todo el lugar, así que este es la energía natural, dijo Naruto asombrado sello maldito este estaba a otro nivel, todo el lugar rebosaba de esta energía que era muy poderosa debió haberse tardado miles de años en condensarse tan vasto poder, bienvenido a la tierra de los sapos, me sorprendes Naruto-chan que puedes sentir el poder de este lugar es muy impresionante, nunca antes había ocurrido es la energía natural llamada poder sabio, si puedes sentirla tan fácilmente tu entrenamiento se reducirá abismalmente, pero antes de entrenar deberíamos comer siganme, dijo Pa que se encontraba enfrente de ellos y salió saltando Hiraiya que ya había pasado por esto y preveía lo peor decidió huir del lugar, Naruto yo ya no tengo nada que hacer aquí, estarás bajo la supervisión de Maipa con tu entrenamiento de ahora en adelante, yo mientras estaré recorriendo el continente elemental en busca de información de Akatsuki, Matane dijo Hiraiya y desapareció en una explosión de humo Naruto ya preveía esto Hiraiya nunca fue un buen instructor y con los sabios sapos aquí decidió dejar su carga a ellos, pero eso no le importaba así es la actitud no se podía cambiar, él siempre había enfrentado todo por él mismo toda la vida y esto no cambiaría, vamos Naruto también tengo hambre dijo Gamakichi que se subió a su cabeza Naruto había sido guiado a la casa de los sapos sabios, ma les tenía preparado un enorme banquete en bienvenida, bien, a comer hice mi mejor esfuerzo para preparar esta comida dijo orgullosa ma habían numerosos platillos hechos de insectos enormes, desde cocinados, sofreídos, al vapor, en puré y en sopa, pa estaba comiendo vivazmente mientras que Naruto no le dio mucha importancia ya que él en su infancia había comido cosas peores y despreciar la comida que con tanto cariño y esfuerzo hizo ma sería imperdonable, además de que los insectos son muy altos en proteínas así que él comenzó a comer como si nada, gracias estaba delicioso dijo Naruto al dejar todos sus platos vacíos, de verdad no estaban nada mal en realidad es todo lo contrario estaban muy buenos, claramente se notaba la experiencia de ma cocinando, había sido mucho mejor que lo que alguna vez comió en el pasado estando podrido y putrefacto en la basura, paleto me cariño a este muchacho, le encanto mi comida es la primera vez dijo ma alegre, así me gusta Naruto-chan, dijo el anciano feliz de que su mujer esté contenta ya que en el pasado su comida era paguió a Naruto a un lugar en donde una cascada de agua de un tono marrón fluía de la boca de un enorme sapo de piedra a un estanque, también en los alrededores habían muchos sapos de piedra de distintos tamaños, ahora vamos a comenzar tu entrenamiento, primero debo explicarte en que consiste el senjutsu, este consiste en tomar la energía de la naturaleza de lo que te rodea y unirla a ti, para ello debes mezclarla en perfecta armonía y precisión la energía natural con la física y mental de tu cuerpo resultando en un chakra mucho más poderoso y mortal y con ello el ninjutsu, taijutsu e incluso genjutsu incrementarían a un nivel nunca antevisto, juntando estas tres energías es a lo que llamamos en jutsu, entiendo perfectamente la energía natural es la que esta externa a mi la cual se encuentra en la tierra, los árboles, las plantas, el agua y el cielo dijo Naruto prestando la mayor atención posible, como me lo esperaba de ti eres todo un genio, ahora te daré una demostración dijo paisen de roca, al realizar un sello Naruto pudo percibir un poco como una enorme cantidad de energía natural se dirigía al cuerpo del sabio, wow el señor Fukasaku es realmente increíble dijo Gamakichi que se encontraba en la cabeza de Naruto después de unos segundos el pequeño sapito de tan solo unos cuantos centímetros levantó la enorme estatua de roca de varios metros como si nada y la sostuvo con una sola mano, que te parece esto es lo que puedes hacer con la energía natural, para hacerlo debes convertirte en uno con la naturaleza, dijo pai bajo la estatua que hizo temblar el lugar, aunque el sapito estaba algo viejo y estaba sentado sudando mientras descansaba, el único requisito que tienes que tener es morir y en otras palabras es no moverte para que puedas manipular la energía completamente, dijo ta mirando seriamente a Naruto el cual al escuchar esto sabía lo complicado que sería ya que es casi imposible de logra ya que los seres vivos están todo el tiempo en constante movimiento solamente con respirar o que el corazón bombee sangre el cuerpo separar todas sus funciones vitales y entrar en un estado de armonía y de muerte falsa, aunque el ya había practicado meditando profundamente todos los días y probablemente esto le ayude mucho, será un entrenamiento muy difícil pero yo he que tu puedes lograrlo Naruto-chan aunque esto toma mucho tiempo con la ayuda del aceite secreto lo podrás hacer, dijo pa señalando la cascada que salía de la boca del sapo de roca hacia un estanque, ven aquí y extiende tu mano dijo pai y metió un dedo en el estanque, Naruto se acercó al lugar y pa comenzó a untarle con el dedo gotas del aceite en su mano y Naruto al instante sintió como la energía natural entraba a su sistema, este aceite de sapo tiene el poder de atraer la energía natural te ayudara en tu entrenamiento dijo pa Naruto estaba sintiendo algo indescriptible, la sensación de comenzar a unirse con la naturaleza era algo más allá de la mente humana, podía sentir todo a su alrededor y sentir lo que ellos sentía todos sus sentidos se agudizaron extremadamente, era como ser un riesgo dijo seriamente el sapo el cuerpo de Naruto había cambiado, su brazo ahora se parecía a las ancas de una rana y en su piel tenía verrugas, uno de sus ojos tenía una pupila rectangular en posición horizontal y todo su chakra interior estaba errático y desbalanceado, la energía natural trataba de apoderarse de las otras dos dominándolas y consumiéndolas, si te desconcentras y fallas en controlar la energía natural te transformaras en un rana de piedra dijo pa Naruto gracias a su control perfecto forzó su chakra aumentando su energía yin y yang para contrarrestar los efectos de la energía natural expulsándolos de su sistema y haciendo que su cuerpo volviera a la normalidad increíble en todos mis años nunca antes alguien había forzado la energía fuera de su cuerpo Naruto chan tu equilibrio de energía física y mental son insuperables dijo pa asombrado ya que esto era muy difícil casi imposible para un principiante y normalmente tenía que usar su bastón para expulsar la energía golpeándolos ni siquiera jiraiya chan es capaz de lograr esto ya que normalmente cuando él usa senjutsu demostrando que está incompleto y en desequilibrio bueno basta de tanta chachara y comencemos a entrenar con esto expulsaré la energía si estás en aprietos dijo pa desellando un bastón negro especial naruto realizó sello se invocó a tres clones más ya que creía que con esos eran suficientes bien pensado usando los clones tu aprendizaje se reducirá pero ten cuidado si un clon se transforma completamente estarás acabado dijo papa comenzó a recoger aceite en sus manos y lanzarla constantemente en naruto y los clones la energía natural corría erráticamente dentro de ellos y comenzaron a aparecer signos de transformación en los cuerpos pa estaba preparado para golpearlos y revertir la transformación pero nuevamente quedó asombrado como poco a poco estas comenzaron a desaparecer ya que naruto las estaba forzando a permanecer en equilibrio con su chakra no pienses en nada siente la energía y tráela dentro de ti es sorprendente está dominado el senjutsu en un abrir y cerrar de ojos pensó pa al sentir como la energía natural comenzó a recorrer más equilibrada y libremente dentro de naruto como si fuera natural y aprender senjutsu ya que se necesitan enormes cantidades de chakra para que la energía natural no consuma y omine el instante a la persona y se necesitan las agallas y determinación para lograrlo naruto chan tú tienes esas cualidades dijo pa muy orgulloso tiempo después naruto ya podía sentir perfectamente la energía natural sin que lo consuma podía ver y sentir el universo como si rayos de luz y energía pasarán dentro de él estaba en un estado de meditación profunda al abrir los ojos una pupila horizontal de forma rectangular comenzó a dibujarse en sus ojos y alrededor de este un mancha de color naranja rodeaba la circunferencia del ojo la veo dijo naruto en armonía ya es suficiente por hoy naruto chan descansemos y tratarás de levantar las estatuas de roca dijo da extendiendo un picnic de insectos que males había preparado las recetas de mason espléndidas dijo da sonriendo después de que los tres se comieran todo retomaron su entrenamiento ahora intenta levantar la misma estatua que yo pero solo con chakra de ninjutsu normal dijo pa y comenzó a reunir chakra en su cuerpo y músculos y poco a poco comenzó a levantar la roca hasta colocarlo sobre su cabeza sosteniéndola con una sola mano increíble naruto chan incluso sin senjutsu puedes alzarla fácilmente esto nunca antes había pasado tus habilidades y fuerza física son incomparables es suficiente dijo pa incrédulo esa estatua pesaba muchas toneladas y jiraiya solamente la alzo después de que pudiera usar la energía natural eres increíble naruto dijo gamakichi ahora intenta lo moldeando chakras en jutsu dijo pa naruto soltó la estatua haciendo temblar la tierra y se sentó en una posición de meditación reuniendo la mayor cantidad de energía natural que podía poco a poco los rasgos de los ojos volvieron a aparecer aunque aún no era perfecto ya que tenía algunas verrugas en su piel ahora intenta levantarla nuevamente dijo pa entusiasmado en ver las capacidades de naruto con senjutsu naruto se acercó a la estatua y utilizó nuevamente la misma fuerza que antes pero se sorprendió ya que como no estaba acostumbrado a usar senjutsu su fuerza se incrementó exponencialmente y levantó la estatua demasiado fácil y rápido y sin querer lanzó la estatua varios metros en el aire muy alto la cara de gamakichi era de terror al ver la estatua caer sobre ellos pero naruto se adelantó y agarró fácilmente la estatua antes de que cayera quebrando la tierra bajo sus pies por culpa del peso así se hace naruto dijo gamakichi este niño está entendiendo muchísimas veces más rápido que hiraiya y su padre estoy seguro de que él es el niño de la profecía pensó pa seriamente ya tienes perfeccionado el usar senjutsu con el aceite pero ahora viene lo complicado necesitas aprenderlo a usar sin ayuda del aceite dijo pa viendo a naruto meditar directamente bajo la cascada de aceite y sus rasgos de sapo habían disminuido al mínimo solamente tenía los ojos de color naranja puedo sentir esta increíble energía dentro de mí que fortalece mis huesos y músculos haciéndolos más fuertes y duros e incluso acelera mi regeneración y no me cansa dijo naruto eso debe a que en el ninjutsu común agota tu propia energía interna y entre más lo uses más será energías del exterior siempre renovándose y nunca agotándose y en este agotar tu cuerpo al contrario acelera su regeneración dijo pa con su sabiduría esta energía al mezclarse con la curación de kurama la acelera fenomenalmente cualquier herida que reciba se curará al instante pensó naruto aunque no me gusta utilizar otro poder que no sea el mío con esta energía nos fortaleceremos y nos facilitará nuestro objetivo matar a madara dijo kurama en su mente descansemos por hoy naruto-chan mañana intentarás reunir energía natural sin el aceite dijo pa al ver que estaba oscureciendo vamos manos tiene preparado una deliciosa cena dijo el sapo y se dirigieron a su casa al día siguiente después de haber tenido un nutritivo desayuno de insectos y su entrenamiento matutino riguroso naruto se dirigió junto a pa a un lugar especial el terreno estaba lleno de picos enormes de roca muy puntiagudos y altos cualquiera que cayera de ese lugar sería muy mortal este será tu próximo lugar de entrenamiento antes que todo debes aprender a no moverte y así tabla de piedra y comienza a meditar si te mueves solo un poco caerás al vacío dijo pa mirando los enormes picos él se acercó a unas láminas cuadradas de roca y agarró una mientras subía a la cima de los picos naruto no se quedó atrás e invocó varios clones y todos agarraron una tabla y subieron a la cima ellos colocaron las tablas equilibrándolas en la punta y se sentaron en ella a meditar mientras se balanceaban desde ese lugar se podía ver todo el monte miboku era muy majestuoso una especie de zona selvática con enormes plantas e insectos y picos que desprendían enormes casadas pa fácilmente se balanceaba quedando estático como si no fuera nada en cambio para naruto no fue tan fácil pero poco a poco gracias a su grandes reflejos y equilibrio comenzó a quedarse estático meditando encuentra tu equilibrio sincronízate y vuélvete uno con la naturaleza dijo pa mirando seriamente a naruto que había atrapado fácilmente el truco incluso con tantos clones todo el día se la pasaron meditando en la cima incluso sin comer y cada vez más el final del día al atardecer cada pico puntiagudo y filoso tenía a un clon meditando completamente estáticos su respiración era nula sus latidos de corazón habían sido detenidos a la mínima cantidad sus músculos estaban relajados la lluvia caía sobre ellos pero aún así no se inmutaban ni un solo centímetro poco a poco la energía natural entraba a su sistema equilibrándose y estando en armonía con su energía interior se ve bien acumula rápidamente la energía de la naturaleza finalmente lo consiguió pensó pa asombrado al ver tan rápido progreso nunca antes visto no había ni una sola similitud física con la de un sapo en el cuerpo de naruto y sus clones al abrir los ojos naruto tenía una pupila rectangular visible en sus ojos y alrededor de ellos tenía una coloración naranja estando en perfecta armonía con la naturaleza está mostrando los anillos alrededor de sus ojos prueba de que ha completado el modo sabio y tampoco hay ni un rasgo sterrana su senjutsu es perfecto superando al de jiraiya y parece que es capaz de moldear enormes cantidades de energía pensó pa al sentir como naruto reunía enormes cantidades de energía natural como si no tuviera un fin ahora sé cómo se siente ser uno con la naturaleza es increíble dijo naruto y salto del pico deshaciendo todos los clones al caer destrozo la tierra alrededor creando un enorme cráter es increíble mi fuerza velocidad reflejos y el chakra aumentaron enormemente dijo naruto apretando sus músculos y al hacerlo se levantó una enorme corriente de aire ese es el modo sabio tu cuerpo ha sido activado y mejorado en muchos niveles ahora te enseñaré el estilo de lucha de los sabio el estilo de la rana comencemos dijo pai se lanzó contra naruto pero este lo esquivó haciendo que el golpe acertando en uno de los picos derrumbándolo completamente más tarde al final del día todo el terreno de alrededor estaba completamente destruido donde antes habían picos enormes ahora solo habían escombros mientras que los dos estaban separados a una distancia ya estaba sudando y cansado con signos de agotamiento y de igual manera naruto estaba así sudando pero no a tal inagotable energía acabara naruto chan dejémoslo así por hoy ya estoy muy agotado pero tú entrena todas las katas que te he enseñado y perfecciona las dijo pa agotado y suspirando de cansancio está bien yo que me daré más tiempo entrenando dijo naruto bueno pero no te sobreesfuerces ma preparo una deliciosa cena así que no tardes dijo pai se dirigió a su hogar saltando que planes hacer ahora naruto dijo kurama tengo que perfeccionar mis jutsus y poder usarlos con senjutsu de igual manera mis rasengan y taijutsu debo aumentar mi poder tengo que mezclar este nuevo estilo con mi juken y así puedo golpearlos sin tocarlos dijo naruto serio y realizo un sello y miles y miles de clones aparecieron en el lugar es hora de entrenar seriamente dijo naruto osu gritaron todos los clones y comenzaron a perfeccionar todos sus jutsus al día siguiente naruto estaba con pai ma en un campo abierto tenían que practicar fusionar sus cuerpos ya que la única desventaja del modio sabio es que no se puede permanecer mucho tiempo en esta forma a menos de que reúnas constantemente energía natural pero la única forma de hacerlo es estando inmóvil completamente haciéndolo un blanco fácil para el enemigo los sabios sapos habían diseñado una técnica en la cual uno de ellos mientras está quieto reúne energía natural transfiriéndosela al usuario y ya que siempre los dos sabios estarían en sus hombros era un intercambio constante de energía aumentando el tiempo en el que podían estar en modo sabio ahora comencemos el entrenamiento de fusión sincronicemos nuestra respiración dijo pai salto al hombro de naruto realizo un sello y poco a poco la respiración de los dos se iba sincronizan pero de un momento a otro pai salió volando fuertemente del hombro de naruto que extraño intentémoslo otra vez dijo pai confundido y volvió a subirse al hombro de naruto y comenzaron al de los anfibios senp rise y no hutsu dijo pai pero después de unos segundos en silencio un enorme instinto asesino vino dentro del sello de naruto y pai nuevamente salió volando fuertemente parece que no es posible el kyubi no me lo permite dijo pai algo angustiado sin ellos naruto no podría estar en modo sabio mucho tiempo y sería algo mortal voy a averiguar qué sucede dijo naruto y comenzó a meditar en el lugar y después de unos momentos se encontraba en su pasaje mental en frente de las rejas que aprisionan a kurama este le gruño algo agresivo que sucede kurama dijo naruto dile a ese anciano que no trate más o habrán consecuencias no quiero compartir mi lugar con una rana dijo kurama gruñendo pero eso entorpecerá nuestro funcionamiento en batalla dijo naruto buscando el lado lógico idiota para eso yo estoy aquí yo puedo reunir energía natural mejor que ellos jaja después de todo no eres un gruñón gracias kurama dijo naruto saliéndose su paisaje mental pero no antes de escuchar los gruñidos de kurama que no quiere compartir su lugar él es un tacaño pero no te preocupes él dijo que el área ese trabajo dijo naruto bueno aunque no me fío él si tú confías lo aceptaré dijo ya naruto chan no queda nada más que enseñarte lo único que falta es que mejores por tu cuenta y te perfecciones si necesitas algo yo estaré ahí dijo ya gracias gran sabio dijo naruto y realizó una reverencia un año después naruto había entrenado todo este tiempo hasta el agotamiento hace mucho que había logrado utilizar a la perfección el senjutsu y la energía natural a tal grado que sólo le tomaba unos instantes en entrar en el modo sabio pero se tomó su tiempo en mejorar todas y cada una de sus habilidades gracias a ello y a su esfuerzo todo su arsenal se había elevado a un nuevo nivel ya podía infundir senjutsu en todos sus jutsus taijutsu y rasengan a tal grado que podía hacer hasta el arte sabio elemento velocidad super gran bola rasen shuriken shemp hinton ch dama rasen shuriken que era el rasengan más poderosos hasta el momento que incluso abarcaba todo el cuerpo de los sapos más grandes como gamabunta pero él sabía que tan monstruoso tamaño sería una desventaja en algunos momentos así que el entreno y logro comprimirlo hasta llegar a ser un rasen shuriken de tamaño normal pero de igual poder destructivo o si él quería lo podía hacer grande a su antojo sólo era cuestión de utilizar la manipulación de la forma este jutsu será muy mortal kurama lo comparo incluso a su hija dama más fuerte capaz de arrasar montañas fácilmente también había logrado mezclar el senjutsu con su keke y henkai haciendo sus huesos tan duros y resistentes casi imposible de romper aumentando el poder de los jutsus con el shikotsun yaku ahora mismo naruto se encontraba en el mundo real junto a jiraiya de camino a kumogakure kurama le había dicho que ya era tiempo de que aprendiera a controlar su poder completamente que él lo creía capaz el gran sapo sabio lo había llamado para decirle una visión que él había tenido que se encontraría con una criatura con tentáculos entrenamiento y que más adelante lucharía contra alguien con los ojos de gran alcance naruto supuso que este ser con tentáculos debía ser el hinchuriki del ocho colas el pulpo buey que es capaz de transformarse en su biju y tiene total control sobre su forma pero sólo había un problema el único lugar que era posible hacer esto era en una isla gigante llamada la isla tortuga shimagame la cual el gran sabio sapo la describió como un paraíso y que en este momento estaba en manos de kumogakure y su territorio así que él había llamado a jiraiya ya que sólo lo permitirían entrar si daba algo a cambio y eso era información durante ese año jiraiya había investigado a fondo cada miembro de akatsuki pero lamentablemente algunos no se pudieron descubrir como quien es su líder pero aún así él se había aprendido de memoria la información de los que estaban disponibles algo que si lo inquieto era saber quién es el de los ojos de gran alcance podría ser sasuke en su sed de venganza o madara o quien sabe también estaba en contra de que naruto le creyera tanto a kurama pero él le dijo que era de fiar que sin él habría caído en el odio y la venganza y se asombró más cuando él le contó la historia de lo que en realidad pasó cuando sus padres fallecieron así que en verdad fue un uchiha hubieron informes de que en los ojos del kiwi estaba el sharingan dibujado pero no eran muy creíbles debido a la confusión del momento y no debíamos tomar decisiones apresuradas ahora sé que fue verdad dijo jiraiya asimilan la información ya estaban muy cerca de la entrada de kumo las montañas nubosas se miraban en el horizonte y debían estar en alerta ya que aunque no eran enemigos y tenían tratado de paz sus relaciones con las aldeas estaban algo tensas por obvias razones y más cuando un sanin está de camino sin previo aviso cuando estaban demasiado cerca un grupo de ámbulos había rodeado deténganse que asuntos tienen en kumogakure sobre todo jiraiya el sanin y el hinchuriki del kirubi cualquier acto que consideremos hostil responderemos con su muerte las sombras naruto ya había identificado a cada uno gracias a su habilidad sensorial estaban completamente rodeados estoy aquí para hablar con el raikage queremos hacer un intercambio es sobre akatsuki dijo jiraiya después de unos momentos de echar murmullos en los árboles una mujer de piel blanca y cabellera rubia con ojo de color azul y tenía un busto voluptuoso apareció enfrente de ellos a una distancia prudente soy samui jounin de la aldea los guiaré con el raikage pero si hacen algún movimiento brusco pagaran las consecuencias dijo samui con semblante serio tranquila no vamos a causar ningún problema solo venimos a hablar además no quisiera enfrentarme a tal belleza dijo jiraiya en su faceta de pervertido al ver la hermosa mujer le aconsejo que se abstenga de decir esos comentarios dijo samui sería con instinto asesino suman suman mi culpa dijo jiraiya con una gota en su frente samui realizó un movimiento con su mano y varios ninjas que los rodeaba salieron en dirección a la aldea probablemente a informarles a sus líderes por precaución pero una gran parte aldea no los descuidaban ni por un segundo al entrar en la aldea las personas los miraban con desconfianza y se alejaban pero al ver que ellos dos estaban con samui se relajaron y siguieron con su vida cotidiana naruto pensó que ella debe ser alguien muy conocida esta aldea es muy diferente a la de konoha esta estaba rodeada de enormes montañas y todas las edificaciones y construcciones estaban hechas en las montañas y picos y todas y cada una de ellas estaba rodeadas de nubes cuanto más cerca estaban de la torre del raikage más presencia militar los observaba naruto pudo ver la torre que era una especie de domo con el canjillo rayo en el frente construido bajo la curvatura de una montaña tenía buen posicionamiento táctico y militar ya que era el punto más alto de toda la ciudad vigilándola desde los cielos samui los guio dentro hasta llegar a las puertas de una habitación donde había una mujer detrás de una mesa ella tenía la piel morena ojos de color verde oscuro y el pelo plateado hola soy maui la secretaria del raikage le informe al raikage de ustedes y los está esperando pasen por favor dijo la mujer señalando a la puerta la mujer se levantó de su asiento y abrió la puerta entrando raikage sama los dos invitados inesperados ya han llegado dijo la mujer y los hizo pasar era una gran habitación recubierta de ventanales que daban a la aldea desde ahí se podía ver todo sólo había un saco de boxeo un juego de pesas y un sofá grande en el medio sentado en el sofá había un gran hombre intimidante extremadamente musculado de casi dos metros de alto con un tono de piel oscura y cabello rubio peinado hacia atrás con unos pequeños bigotes y barbas tenía puesto su toga de caje que no cubría todo su cuerpo debido a su corpulencia dejando al descubierto los músculos de su pecho tonificados también tenía su sombrero de caje de color marrón y unos brazaletes dorados muy grandes y robustos en cada una de sus muñecas cualquier persona normal quedaría intimidado bajo su aura no tengo suficiente tiempo para esto que quieres jiraiya del san en un intercambio quiero que permita a naruto en ir a la isla tortuga para que aprenda a controlar el chakra del kiwi dijo jiraiya esto es una broma que ganaría con eso además tu hinchuriki aprendería a utilizar el poder del zorro haciéndolo el arma perfecta de konoha dijo aburlonamente tengo información muy especial sobre akatsuki que comenzaran a atacar en muy poco tiempo no quiere ser una de las naciones en tener información de ellos para poder defenderte dijo jiraiya no es necesario kumogakure es una de las aldeas más poderosas militarmente además tenemos dos hinchuriki que controlan completamente a sus bijus akatsuki no será problema para nosotros dijo a que ingenuo eres crees que con eso bastará este grupo está compuesto solamente de ninjas renegados de rango ese lo más fuertes de todos como crees que ellos no luchan entre sí su líder es aún más poderoso que ellos juntos tanto así que puede mantenerlos bajo control sin que se rebelen contra él no creo que con todo tu poder militar puedas con él dijo naruto el raikage lo miro le traían a la mente a una persona desagradable no me gusta que vengan y se burlen de mi aldea en mi cara y medos de alguien que se parece a una persona que detesto dijo agruñendo y golpeó la mesa en frente de él rompiéndola si te refieres al cuarto okage es porque soy su hijo dijo naruto tu maldito me traes malos recuerdos dijo a encontré historias en el recinto uzumaki de que tú luchaste muchas veces contra él pero siempre perdías y se supone que tú eres el hombre más rápido de la tierra dijo naruto burlonamente eso fue suficiente vamos afuera y te enseñaré quién es el más veloz del mundo gruñó pero con una sola condición si logro golpearte me dejarás ir a la isla tortuga dijo naruto trato hecho no podrás ni tocarme ni una sola vez dijo en ese momento un hombre muy parecido al raikage entró por la puerta tenía gafas oscuras y un cartucho en su espalda donde guardaba varias espadas muy cilosas brother ven a mi nuevo concierto konoyaro rapeaba ve no es momento de tus estúpidos conciertos tengo que golpear a alguien gruño a quien es el invíctalo a mi concierto yo dijo ve y acercó el puño a naruto él lo miró unos momentos tratando de saber que quería y después naruto chocó su puño con el debe naruto sintió como una conexión se establecía entre ellos dos así que el gran hinchuriki del kirubiba kayaro konoyaro dijo ve rapeando hermano déjalo ser aguaciestas tú no debes ser a chibi y yo lo vamos a entrenar hasta que el kiubi pueda controlar ya dijo ve rapeando no te entrometas ve tú no decides qué hacer yo soy el raikage y él es de otra aldea y ya tenemos un trato entre los dos y si él logra golpearme puedes entrenarlo pero si es todo lo contrario olvídate para siempre de ello sígueme dijo ahí rompió la pared del lugar y salto desde esa altura a la calle no otra vez raikage sama acabábamos de arreglar esa pared dijo mahu y su secretaria no lo debes hacer esperar o mi brother se va a enojar dijo ve naruto miro al agujero y salto a través de él cayó muchos metros en el vacío y al tocar el suelo se quebró este es mi campo de entrenamiento personal al lado de la torre donde solamente los raikages tienen permitido entrar y nadie nos molestará te lo advierto sólo será un único golpe y si no lo esquivas morirás dijo a que estaba a varios metros de él en el otro extremo de la arena y entró en su mato de chacra de rayos naruto sabía que que con su manto de rayos se especializaban en la velocidad y reflejos sobre humanos y que a toda costa debía esquivarlo pero él no se quedaba atrás y tenía una forma de contrarrestarlo naruto comenzó a enviar chakra hinton por todo su cuerpo modo chakra de elemento velocidad hinton chakurando dijo él y fue cubierto en una armadura de rayos negros y viento morado tu jutsu es muy parecido al mío y creo que tengo que ponerme serio esta vez probemos cuál armadura es la más veloz dijo ahí reforzó su manto el chakra se incrementó tanto que toda la aldea pudo sentirlo incluso los civiles los rayos en su armadura se hicieron más visibles y su cabellera se elevó de la intensidad de la electricidad eso es mucho chakra tengo que intervenir piensa matar a naruto dijo jiraiya conmocionado él también había saltado junto a ve la arena tranquilo animal anormal al chocar los puños yo pude conocer que hay un gran poder dentro de su ser él lo esquivara y a mi hermano tocara batallaro subyakugan en el momento oportuno aquí voy naruto dijo ahí se lanzó al instante las rocas bajo sus pies se quebraron dejando cráteres y en tan sólo unos milisegundos el puño del raikage había viajado varios metros que los separaba y estaba a centímetros de la cara de naruto pero en un abrir y cerrar de ojos naruto ladeó su cabeza moviéndose sólo unos centímetros a una velocidad extraordinaria el golpe enemigo pasó rozando su mejilla y naruto reunió una enorme cantidad en la punta de sus dedos contraatacando e impidiendo que el enemigo reaccionara dirigió su mano directamente hacia el pecho del raikage y él pudo ver con subyakugan como el raikage gracias a sus extraordinarios reflejos reunió la máxima cantidad de chacra de rayos en el lugar donde naruto iba a golpear ya que no lo podía esquivar haciendo una capa gruesa las yemas de los dedos tocaron el cuerpo y en unos segundos después el raikage salió volando muchos metros hacia atrás destruyendo todo a su paso mientras rodaba y al final fue detenido al quedar incrustado en una pared nada mal si no hubiera reunido esa capa gruesa de chacra en mi pecho estaría sufriendo en estos momentos dijo el raikage escupiendo algo de sangre y miro a su armadura que recubría ese cuerpo en el lugar donde naruto había golpeado ya no había ningún rastro de la armadura de rayos y tenía un fuerte hematoma en su pecho unas cuantas costillas deben estar rotas si alguien hubiera visto la pelea solo vería como el raikage rompió el suelo bajo sus pies y de un momento a otro desapareció para nuevamente reaparecer mientras rodaba muy bruscamente y chocaba contra la pared la batalla solo sucedió en cuestión de segundos lo que naruto había utilizado era su entrenamiento él había logrado combinar su juken con la fuerza de un centenar al imaginarse cómo sería sus golpes si liberaba una enorme cantidad de chacra con extrema precisión en un solo punto dando como resultado golpes muy devastadores y fuertes dañando internamente lo admito tu velocidad me supera tú eres incluso más rápido que tú pare y como fue un trato y los raikages nunca rompemos nuestra palabra te permito ir a entrenar bien hecho bakayaro con oyaro dijo ve uff por un momento se me salió el corazón necesito beber sake y encontrar algunas mujeres lindas dijo jiraiya mañana partiremos por hoy descansaremos ya dijo ve varios días después ahora mismo naruto se encontraba en la cubierta de un barco ya llevaban días en el mar y en estos momentos una gruesa noglina tapaba la vita faltaba poco para llegar estén preparados desembarcaremos pronto dijo el capitán del barco espero que tengan lindas chicas en ese lugar paradisiaco ya me las imagino en bikini dijo jiraiya con agua en su boca la neblina se fue despejando poco a poco dejando ver una silueta enorme sólo había muerte y desolación en ese lugar picos enormes incrustaban cadáveres de animales y muchos huesos estaban regados por todos lados cubiertos de insectos y gusanos enormes se escuchó un rugido gutural de una bestia aterradora la cara de jiraiya era de color morado y con varias gotas cayendo de su frente donde está mi isla paradisiaca y chicas en bikini el gran haciano me engaño dijo jiraiya con un aura oscura se parece al bosque de la muerte en conoa pero este es un poco más extremo pero tranquilos si no molestan a las bestias ellos no le harán cuidado con una en específica dijo el capitán y cuál sería esa dijo jiraiya pero el capitán no respondió ya que unos enormes tentáculos comenzaron a cubrir toda la embarcación atacándola y haciendo que se sacudiera violentamente las olas se elevaron tanto que mojaron completamente a jiraiya dejándole su pelo todo escurrido de él quería advertirles dijo el capitán que se arrastraba en la cubierta del barco con miedo naruto iba a realizar un jutsu pero un enorme brazo golpeó al calamar muy fuerte haciéndolo retroceder era una enorme criatura con ocho tentáculos y forma de buey porque se tardaron tanto ya me estaba hartando wakayaro con oiyaro dijo ve que comenzó a aparecer en la figura del enorme pulpo b y todo el ser se absorbió en su cuerpo cayendo en la cubierta del barco b se había adelantado y tomado un barco mucho antes que él ya que tenía que preparar todo en la isla para el entrenamiento gracias killer b sama dijo el capitán del barco bienvenidos sean todos los estábamos esperando soy moto y estoy a sus órdenes sígame una de las púas de la isla tiempo después después de haber desembarcado moto y los llevo a donde se hospedarían durante el entrenamiento era una edificación con forma de la chibi pero naruto no se podía aguantar y estaba impaciente quería aprender a usar el poder de kurama y le insistió a b que le enseñara lo más pronto posible después de que aceptara él los dirigió junto a jiraiya a una cascada que se encontraba dentro de la isla de camino se encontraron con un enorme simio pero b fácilmente lo controlo este lugar es conocido como la cascada de la verdad dijo moto y aquí naruto aprenderá a controlar al kirubi dijo jiraiya para el chakra poder controlar varios pasos debes tomar ya dijo ve así que sólo es el comienzo dijo naruto siéntate allí y cierra tus ojos podrás ver tu verdadero yo dijo moto y señalando un pequeño islote en la laguna donde caía el agua de la cascada naruto saltó al islote y comenzó a meditar el sonido del agua lo relajaba y sentía como la energía del lugar entraba en él después de meditar un tiempo ya no podía escuchar ningún ruido por qué por qué sigues intentando y resistiéndote todavía dijo una voz y naruto abrió los ojos al instante de la cascada una figura pasó a través de ella era una persona idéntica a él la única diferencia es que su cabello y ojos viacugan eran completamente negros como la noche y que una aura muy oscura lo rodeaba odio amargura ira y venganza llenaban el alma de ese ser esas personas siempre nos hacían sufrir ya no te acuerdas de las veces que casi morimos dijo la figura emergiendo completamente del agua que dijo naruto toda esa hipocresía en sus almas incluso ese pervertido nos dio las espaldas y nunca nos buscó dijo el ser quien eres tú dijo naruto mirando atentamente al sujeto era idéntico a él todos en la aldea nos trataban como basura algo desechable pero ahora no porque te tienen miedo ya que ganaste poder para defenderte dijo el ser quien eres tú gritó naruto harto de sus palabras que lo herían ya que él sabía que era verdad ya que algunas personas huyan de él y en el pasado ellos mismos lo habían lastimado de maneras incontables pero ahora no se atrevían a hacerle nada no te das cuenta yo soy tú yo soy tu yo real que sólo existe en el fondo de tu corazón dijo el sujeto naruto solo lo miraba directamente a los ojos nunca pensé que saldría en este lugar yo soy tu verdadero ser tú no puedes ser mi verdadero ser ya entiendo todo dijo naruto levantándose yo soy el odio que hay en tu interior y me he estado beneficiando el chakra oscuro del kirubi es momento de que yo tome tu cuerpo dijo el ser y se lanzó contra él tú no eres mi verdadero yo ya que en mi corazón no sólo hay odio también amor dijo naruto recordando todos los buenos momentos que ha tenido en su vida aunque pocos eran muy especiales pensó naruto mientras pasaba la imagen de su inmata dijo el ser estando a pocos centímetros de él esta es la cascada de la verdad y sólo hay una forma de superarla tú no eres el verdadero yo sólo eres una parte de mi alma que he estado reteniendo y escondiendo en lo más profundo de mi ser negándote y es tiempo de que te acepte ya que yo no sólo soy bondad también hay maldad en mí que ha querido lastimar a la gente y no debe ser negada pero mi maldad no se utilizará en los justos sólo en los que se la merecen así que ven y únete a mí el ya no puede estar completo sin su jin dijo naruto y se movió muy rápido hacia adelante y el golpe del ser pasó por un costado los dos cuerpos chocaron pero en vez de haberse golpeado el brazo del ser sólo había rozado el aire y naruto tenía sus brazos alrededor de él en un abrazo gracias a tu existencia me he vuelto fuerte gracias a ti he llegado hasta aquí ya no te rechazaré se parte de mí ya que el ser bajo su brazo y lágrimas comenzaron a salir de sus ojos poco a poco su cabello negro cambio a blanco y de igual manera sus ojos negros cambiaron al byakuga morado de naruto volviendo a la normalidad el ser comenzó a deshacerse en un mar de luces y entrar en el cuerpo de naruto gracias esas fueron las últimas palabras del ser antes de desaparecer en el mundo real naruto lentamente abrió sus ojos sintiéndose completo y nuevo dando una sonrisa que fue de vuelta por todos los que se encontraban en el lugar bien hecho naruto pero es muy pronto para celebrar todavía hay más pruebas que terminar batallaron con oiyaro dijo ve acercándose a él sígueme naruto dijo y pasó a través de la cascada naruto lo siguió y cruzó las turbulentas aguas al salir se encontró en una enorme cueva subterránea donde había un templo con diversos dibujos tallados en las paredes de las cuales caían cascadas desde unos agujeros sólo había un camino hacia el templo y a los costado de éste habían muchas estatus doradas en fila en destacada a todas le faltaba la cabeza después de unos momentos jiraiya cruzó también la cascada eso es increíble dijo asombrado del paisaje en las paredes estaban talladas las figuras del nibi y el ichibi en un gran combate que cubrían cientos de metros sígueme dijo ve y comenzó a caminar hacia el templo este es un templo en el que desea hace miles de años los hinchuriki vienen a purificar sus almas solos los limpios de corazón pueden entrar a esta habitación o si no dijo ve que sucede dijo jiraiya esas estatuas de antes fueron construidas así para un propósito representar a todos los hinchuriki que han fallado y que su corazón estaba lleno de odio mete la cabeza en esta estatua y demuestra que tu corazón es limpio dijo ve señalando a una estatua con forma de nebi con las fauces abiertas es muy arriesgado usa un clon naruto sugirió jiraiya trucos como ese no funcionarán este es un lugar sagrado con oiyaro bakayaro dijo ve está bien jiraiya yo puedo hacerlo no debo ir mí mismo dijo naruto y se acercó a las fauces metiendo su cabeza completamente jiraiya estaba asustado no viajaría todo este camino solo para ver a naruto perder la cabeza y después de unos momentos de que naruto no se moviera lo estaba asustando aún más una puerta escondida comenzó a abrirse en la pared y naruto sacó la cabeza había una palanca al final dijo él nani tanta incertidumbre para esto dijo jiraiya entra en la habitación y comienza a meditar una vez dentro te encontrarás con el kiwi dijo ve los tres entraron y la puerta se cerró nuevamente era una habitación con unos tonos blancos y rosados lo más extraño es que no se le veía un fin y que además después de que se cerrara la puerta ya no podía sentir ningún chakra fuera de ella tienes la llave de tu sello dijo ve si el gran sabio sapo me lo otorgó aunque fue algo desagradable dijo naruto recordando como entro por su boca que sucede si el kiwi se libera completamente y naruto no puede controlarlo nosotros aquí mismo este lugar es especial está diseñado para eso dijo ve además no va a pasar yo confío en él dijo naruto y se sentó a meditar ok vamos a comenzar y el pode vas a controlar dijo ve y chocó su puño con el de naruto el goteo del agua se escuchaba y escapes de vapor sonaban de vez en cuando se encontraba en su mente en frente de las rejas de kurama estás listo mocoso ya asumiste tu lado oscuro y superaste el odio sólo falta que abras estas rejas dijo kurama ya es tiempo kurama dijo naruto y comenzó a levitar en dirección al sello estiró su mano y agarró una de las esquinas de la etiqueta de sellado pero de pronto una mano le agarró su muñeca y evitó que despegara la etiqueta dijo naruto mirando fijamente a la persona yonda y me inteligente dejaste una parte de tu chakra en el sello dijo kurama viendo la figura naruto que grande has crecido tenía ganas de ver a mi hijo como viyakugan cabello largo y blanco con un aura de dignidad y su túnica de okage personalizada con llamas dibujadas en las esquinas era su viva imagen sólo que sin los tres bigotes en cada mejilla y más alto naruto tenía lágrimas en sus ojos minato se acercó a él abriendo sus dos brazos para darle un fuerte abrazo pero fue recibido con un gran golpe en el estómago que lo lanzó varios metros hacia atrás porque sellaste a un bijú dentro de tu propio hijo idiota todos me odiaba y casi me matan muchas veces y no tenía amigos debido a eso se supone que debo estar alegre por conocerte pero sólo tengo rabia maldición grito naruto con lágrimas mientras minato se ponía de rodillas tosiendo debió haber sido muy difícil para ti perdóname no tengo el derecho de llamarme tu padre dijo minato tranquilo gracias a ello me he vuelto muy fuerte entrenando y entrenando todos los días hasta agotarme y conocí personas que realmente me quieren por lo que soy dijo naruto dejando de llorar selle al kiwi dentro de ti ya que creo que puedes controlarlo aunque ocurrió algo y todo su chakra fue sellado a la vez pero veo que el kiwi está tranquilo ni tan cascarrabias dijo minato a los ojos rojos detrás de él y onda y me aunque detesto que me vuelan a aprisionar le agarre cariño a tu hijo además su chakra es muy especial me tranquiliza y me mantiene en calma estoy cómodo en este lugar dijo kurama si eso veo cuando te selle me preocupe mucho de que tu chakra corrosivo lo lastimara pero vi como el chakra de naruto retuvo tu chakra y lo controlo algo muy increíble dijo minato padre yo estoy en poder controlar el chakra de kurama ya que confió en él dijo naruto así que kurama es tu nombre yo sabía que lo lograrías naruto y estoy al tanto de que sabes que esa persona de la máscara está trabajando en las sombras y tramando algo yo confío en que te harás mucho más fuerte y lo detendrás pero debes buscar el camino correcto tú mismo sé que encontrarás la respuesta tengo c en ti dijo minato acariciando el pelo de naruto bueno ya es tiempo de que me vaya solo pude guardar una pequeña cantidad de mi chakra en el sello en caso de emergencia y ya se está acabando dijo minato mirando su mano que se estaba desvaneciendo adiós padre dijo naruto abrazándolo te quiero hijo dijo minato y se desvaneció completamente después de unos momentos de silencio naruto se había calmado y sus emociones bajo control ya no más distracciones kurama es tiempo de que unamos fuerzas dijo naruto arrancando el papel desellado de la reja revelando una especie de candado en forma de espiral y levantó su estómago en su mano la llave del sello apareció tatuada en su piel y en las yemas de sus dedos habían llamas de chakra allá voy dijo naruto y golpeó su estómago y giró su mano en el sello de la jaula la espiral fue recogiéndose en secciones poco a poco hasta no quedar nada y de igual manera la espiral en el sello del estómago de naruto fue retrocediendo a la par dejando solo un círculo negro el sello se había desecho y la jaula comenzó a abrirse mientras rechinaba kurama poco a poco emergió saliendo completamente de la jaula ya no había vuelta atrás es bueno estirar mis piernas nuevamente ese lugar está demasiado apretado dijo kurama estirándose como un gato preparado dijo naruto estirando su puño estoy listo naruto pero te lo advierto aunque me agradez mi chakra es puro odio y rencor y estoy en mi máximo potencial existiendo el riesgo de que se apropie del tuyo sin que yo lo ordene y te consuma completamente usa tu fuerza de voluntad para resistirlo lo demás depende de qué tan fuerte mejor dijo kurama y extendió su garra y la apretó en un puño chocándolo con el de naruto naruto comenzó a dar pasos hacia atrás y mientras lo hacía la garra del kiubi en forma de chakra comenzó a desprenderse estando pegado al puño de naruto con cada paso que daba naruto la figura de chakra del cuerpo de kurama comenzó a desprenderse del original como si fuera una ilusión pero de un momento a otro el chakra rojo comenzó a hervir y alterarse comenzó a avanzar rápidamente hacia el cuerpo de naruto y de igual manera una forma etérea del chakra de naruto comenzó a aparecer al lado de él el chakra oscuro cubrió completamente el cuerpo del ser etéreo de naruto y al instante los sentimientos oscuros inundaron su alma odio ira soledad dolor rencor miedo todos esos fuertes sentimientos se apoderaron de él haciéndolo caer de rodillas y su mente se inundó con todos los malos recuerdos que tenía representan a todos y cada uno de esos sentimientos malvados es demasiado doloroso dijo naruto y su ser etéreo comenzó a ser arrastrado hacia el cuerpo del kiubi tratando de no podrás controlar mi poder y serás consumido sugirió kurama al ver sufrir a naruto y como uno de sus ojos biakugan comenzó a cambiar a un tono negro en el mundo real jiraiya estaba mirando atentamente a naruto en caso de que algo malo sucediera y de un momento a otro el chakra corrosivo del zorro comenzó a emerger del cuerpo de naruto dándole la imagen de un zorro con su chakra una cola se podía ver y muy pronto comenzó a emerger otra el odio del kiubi es muy mayor de lo que esperaba está desbordando de su cuerpo esto realmente puede ser malo dijo ve sintiendo en su carne como de alguna forma sentimientos como el odio y la soledad volvían a su mente algo que había superado hace muchos años tengo que detenerlo dijo jiraiya y sacó un papel de sellado que lo usaría en caso de emergencias si el kiubi se liberaba mientras tanto naruto estaba luchando contra todos estos sentimientos su mente estaba muy nublada llena de malos recuerdos debía hacer algo pronto o sería consumido de su espalda nueve cadenas emergieron y se muy cerca del cuerpo de kurama si el ser lo tocaba sería su fin las cadenas se enrollaron alrededor del ser etéreo y comenzaron a tirar hacia atrás lo más fuerte posible el avance del ser se detuvo y poco a poco comenzaba a retroceder así a su cuerpo pero no fue suficiente el chakra y la maldad se intensificaron y nuevamente el ser etéreo comenzó a acercarse al cuerpo de kurama maldición grito naruto controla lo chico tú puedes de un momento a otro naruto dejó de sentir estos sentimientos malignos y se sintió libre abrió los ojos y se dio cuenta de que ya no estaba en su espacio mental sino en una especie de nebulosa dorada y colorida y enfrente a él había una mujer hermosa con una larga cabellera roja con ojos violetas tú dijo naruto y comenzó a temblar sentía que sus ojos se derretían adivinaste quién soy dijo la mujer pero no pudo seguir hablando ya que naruto salió corriendo hacia ella y le dio un fuerte abrazo y comenzó a llorar en su hombro con su cuerpo temblando fuertemente acabara he querido conocerte desde hace mucho tiempo dijo naruto con sus ojos de diferente color llenos de lágrimas su ojo negro comenzó a volver a la normalidad realmente eres mi hijo dijo ella y abrazo a naruto amorosamente en el mundo real naruto se encontraba en posición de meditación pero su transformación se había detenido tenía seis colas de chacra visible pero la mitad de su cuerpo estaba en la primera fase con tres colas mientras que la otra ya había entrado en la segunda fase con el chacra oscuro mezclado con su sangre cubriéndole totalmente su otro hemisferio y las restantes tres colas hiciste algo jiraiya dijo ve no él lo hizo solo dijo jiraiya sosteniendo el papel de sellado naruto abrazaba a su madre queriendo que esto no fuera un sueño no quería desprenderse de ella yo sé que quieres estar más tiempo conmigo pero en estos momentos debemos encargarnos del chakra del kiwi dijo kusina si madre en el espacio mental del cuerpo de naruto nueve cadenas más salieron de naruto sumando un total de 18 nunca antes visto parte trasera de la habitación clavándose en la pared profundamente estas comenzaron a tirar de naruto hacia la pared haciendo que su ser estéreo nuevamente regresará al cuerpo de naruto este chakra eres tu kusina dijo kurama minato impregno mi chakra en el sello exclusivamente para que cuando trataras de controlar el chakra del kiwi yo te pudiera ayudar dijo kusina mientras estaba sentada en el lugar nubloso y naruto estaba recostando su cabeza en el regazo de su madre mientras que ella le acariciaba su cabellera gracias madre naruto lamentablemente no me queda mucho tiempo pero recuerda tu padre y yo siempre te amaremos es hora de que pelees y venzas dijo kusina mientras desaparecía en el paisaje mental naruto estaba todavía de rodillas pero los sentimientos malvados ya no lo estaban agobiando se sentía tan calmado gracias a las palabras de su madre que lo hacían muy feliz amor qué palabra tan grandiosa dijo naruto mientras recordaba a las personas que quería su padre madre y nata no era momento de rendirse debía cumplir las expectativas de sus padres aparecieron en el lugar y agarraron de las cadenas desde todas las direcciones y comenzaron a tirar fuertemente el piso bajo sus pies crujían y se quebraban de la fuerza la tierra comenzó a temblar de la presión ejercida tú puedes naruto dijo kurama al ver como su ser etéreo solo estaba sujeto por las puntas de sus colas con un empujón más naruto se giró y reunió toda su fuerza completa haciendo un gran cráter en el suelo y jaló lo más rápido posible todo el ser estéreo de kurama salió completamente de su cuerpo y todos los clones desaparecieron y tan pronto como se esfumaron naruto absorbió todo el chakra de kurama en su interior sintió como por toda su red de chakra una energía enorme circulaba uniéndose a la suya un manto completamente dorado y majestuoso lo cubría su cabello que ondulaba y piel habían tomado ese tono una especie de chaqueta dorada con fondo negro como la de los ukage hecha de puro chakra lo revestía desde el sello en su estómago una espiral negra era visible que se dividía en líneas que recorrían todo cuello y dos mechones en su pelo se elevaban al aire como si fueran cuernos la pupila de su yakugan ahora era visible y rasgada los tres bigotes de sus mejillas se habían remarcado y enegrecido como líneas rectas naruto modo kiubi completo naruto podía sentir como el poder recorría sus venas y sus sentidos se habían incrementado abismalmente a su cabeza se le vino la idea de cómo sería si él combinaba esta forma con el senjutsu aumentando aún más su potencial mocoso sé lo que piensas pero aún es muy pronto para ello quizás en el futuro pero en este momento debemos centrarnos en que aprendas a controlar mi poder perfectamente en estos momentos a lo mucho duraremos cinco minutos en esta forma debemos acostumbrarnos el uno al otro aumentando nuestra sincronía y simbiosis dijo kurama que te ocurrió kurama dijo naruto al ver como kurama estaba demacrado y delgado sus huesos se podían ver bajo su piel no es nada esto ocurre cuando te vacían todo el chakra solo descansaré me repondré entrena con el pulpo dijo kurama y se acostó los ojos en el mundo real con lágrimas en ellos ahora él sabía que no solamente en su interior estaba el kiubi sino también estaba lleno de amor y que su sueño era proteger a todas las personas que ama y aprecia el aura del kiubi ya no lo cubría ya que había encontrado su equilibrio muy bien termine dijo naruto levantándose que sucedió te fue bien que ocurrió con el kiubi dijo jiraiya bien hecho naruto dijo ve chocando el puño con el de él tranquilo jiraiya aunque sucedieron muchas cosas lo logre y ahora controlo el chakra completamente y esto es lo que sucede cuando utilizo su chakra dijo naruto entrando en su modo kurama es increíble es una desbordante energía puedo sentirla incluso sin ser un sensor dijo jiraiya todas mis capacidades han incrementado un montón y mi capacidad sensorial se elevó a un nuevo nivel siento cualquier energía dentro de toda la isla y más haya casi no puedo ni controlarme con solo estar parado necesito comenzar a usar esta energía dijo naruto apretando su puño que levantó una corriente de aire con solo hacerlo para poder controlar todavía un paso debes tomar ya sígueme dijo ve y tocó un botón escondido en la habitación abriendo nuevamente la puerta los tres salieron del lugar y se dirigieron a una nueva habitación grande con paredes y suelo de hormigón estaba completamente vacía que vamos a hacer en este lugar quiero comenzar a entrenar con este poder dijo naruto emocionado no seas impaciente naruto la prisa no lleva a nada bueno tú aún no controlas el chakra del bijú tienes que sentir el chakra del bijú como otra extensión de ti como si fueran tus brazos y piernas así dijo ve y los tentáculos en su espalda se materializaron y golpearon el suelo quebrándolo y levantando enormes rocas después salto y con su espadas y movimientos agiles combinándolos con su tentáculos en el aire cortaron los trozos de roca creando diferentes figuras geométricas enormes después los tentáculos se estiraron y agarraron las figuras apilándolas en vertical equilibradamente incluso habiendo triángulos y conos con cualquier movimiento la torre se caería pero en este momento estaba en perfecto equilibrio controlando el chakra de tu bijú y uniéndolo al tuyo ahora inténtalo tú bacayaro con oiyaro dijo ve y tocó con la punta de su espadas haciendo que se cayeran con el mínimo roce las figuras cayeron al suelo haciendo un estruendo y generando un pequeño temblor naruto respiro hondo e invocó su manto de chakra cubriéndose del chakra dorado después nueve colas surgieron de su parte trasera y uno se acercó a la primera figura pero con solo tocarlo la figura se quebró completamente dejándola irreconocible es demasiado poder dijo naruto tienes que mantener siempre el control forzando el chakra que te obedezca dijo ve pulgarizó la roca con solo tocar a que inmenso poder pensó jiraiya asombrado naruto nuevamente envió una de sus colas de chakra a una figura y poco a poco la agarró grietas se formaron incluso usando la mínima fuerza posible que podía reunir equilibra el poder como una parte de ti dijo ve y naruto poco a poco levantó en la figura y la colocó verticalmente aunque habían grietas en la roca lo había logrado la fuerza incrementada era abismal pero no se rendiría debía aprenderla a controlar y aún le faltaba más figuras que a pilar el primero es fácil pero el próximo es el decisivo y no será tan fácil dijo ve naruto invocó varios clones mientras que vi rompió nuevamente el suelo y creo más figuras él les ordenó que comenzaran a entrenar y cada uno entró en el manto de chakra y comenzaron a apilar las figuras debía aprenderlo a controlar hoy mismo no quería perder el tiempo al día siguiente en la misma habitación ahora habían muchos pilares hechos de figuras en roca naruto no había descansado ni una hora y ya tenía control sobre su fuerza y también sobre sus reflejos y en estos momentos él está entrenando su velocidad corriendo con su manto de chakra entre las figuras que estaban muy cerca en su máxima velocidad debía moverse fluidamente y sin equivocarse para no tumbar los pilares en estos momentos ya lo estaba dominando ya que sólo se veía una estela dorada moverse entre las figuras sin tocarlas saltando rodando esquivando todo a la vez y sin ningún fallo aumentando cada vez más la velocidad era como un destello dorado algo muy difícil de lugar tan cerrado solamente ve lo vigilaba sin desconcentrarse ya que jiraiya se había ido ya que no podía estar en un solo lugar mucho tiempo debía estar cuidando y manteniendo actualizada su red de espionaje todo el tiempo y le había dicho a naruto que se reunirían dentro de un año y medio en la aldea que sólo se preocupara en entrenar ya que ya no le podía enseñar nada más es suficiente naruto ya controlas perfectamente el chakra del kirubi y lo hiciste pan comido pero lo que sigue no esperes que lo pases de un soplido dijo ve guiando a naruto a un nuevo lugar esta vez había una estatua con la forma de la chibi esta será la última fase de tu entrenamiento bakaiaro dijo ve metiendo su mano en la boca de la estatua y jalando la palanca la puerta escondida se abrió y esta vez era una habitación igual a la anterior pero con diferentes tonos de colores esta era verde y amarillo y nuevamente parecía que no tenía fin te enseñaré el jutsu más poderoso de un hinchuriki prepárate o dijo que debo hacer primero dijo naruto transfórmate en biju esta es la fase más importante dijo ve y comenzó a transformarse en el archiví en cuerpo completo era una criatura enorme casi tan grande como una montaña ahora es tu turno imagínate la forma de tu biju y materialízala dijo ve en su forma completa agitando sus tentáculos estás listo kurama dijo naruto extendiendo su puño en el paisaje mental cuando quieras naruto dijo kurama chocando su puño una enorme cantidad de chakra dorado se elevó hacia el cielo haciendo temblar el lugar naruto entró en su manto de chakra y liberó su poder un enorme rugido se escuchó y una criatura casi el triple de grande que el archiví apareció un gigante zorro dorado hecho de chakra estaba en el lugar tenía las mismas marcas negras que naruto en su manto un espiral negro en el estómago y diversas líneas negras recorriendo todo su cuerpo y se le podía ver al nombrado dentro de la cabeza del ser de chakra con unas líneas negras que salían de su cuerpo hacia el chakra controlándolo es enorme dijo ve entre todos nosotros se dice que él es el más fuerte y él se regodeaba de eso debido a su número de colas pobre shukaku dijo el archiví es hora de que aprendas a usar la vijama y puliremos todos tus jutsus con el chakra del biju dijo ve que es una vijama pregunto naruto es la habilidad principal de los bijus concentrando una enorme cantidad de chakra haciéndola rotar y comprimiéndola luego la tragamos y la expulsamos ya sea en una ráfaga o de un solo golpe dijo el archiví eso suena muy parecido a mi rasengan me parece que mi padre tomó de base ese jutsu para crear el rasengan dijo naruto si es así es muy increíble ya que el cuerpo humano normal no puede manipular la transformación de la forma a tan alto nivel tu padre fue un genio y gracias a él te será mucho más fácil aprender a usarlo pero la vijama es muy diferente ya que el chakra de los biju es mucho más poderoso y está mezclado con el chakra positivo balanceado y comprimiéndolo en un 80% positivo y un 20% negativo se convertirá en una esfera destructiva ahora mírame hacerlo y después trata a tu dijo el archiví o dijo naruto apartándose el archiví abrió sus fauces y una enorme cantidad de chakra de color azul y rojo comenzó a mezclarse frente al él formando una esfera negra que comenzó a comprimirse y se la comió y al abrir su boca nuevamente un enorme haz de luz de poder destructivo fue disparado hacia adelante arrasando el terreno frente al él y después se escuchó una enorme explosión y un destello de luz intensa y brillante cegó toda la habitación después de que la luz se detuviera había un rastro enorme en el suelo arrasado y al final había un gran cráter esa es la forma de ataque en ráfaga como un haz de luz muy destructivo ahora inténtalo tú recuerda 80% positivo y 20% negativo o si no fallara y te explotara en la cara dijo el archiví naruto comenzó a reunir chakra en su cuerpo formándolo casi de igual manera un rasengan pero asegurándose de que el jin un 20% comenzó a rotarlo y comprimirlo cuando sintió que ya era suficiente y a la perfección el estiro sus manos al frente y las fauces del zorro de chakra se abrieron y una enorme esfera negra comenzó a aparecer tú puedes naruto manténla estable y equilibrada lo único que naruto podía decir es que este chakra era supremamente poderoso y pesado ya que el suelo bajo los pies de la bestia de chakra comenzó a hundirse y quebrarse la esfera comenzó a aumentar cada vez más de tamaño incluso duplicando o triplicando a la del archiví después el zorro de chakra levantó su cabeza hacia arriba y la esfera comenzó a comprimirse hasta ser muy pequeña nada comparado a lo que era antes y se la trago humo comenzó a emerger de la boca y después al abrirla un enorme haz de luz estalló hacia el frente arrasando todo a su paso la explosión fue tan grande que creó una onda expansiva que sacudió incluso los enormes cuerpos de las bestias al finalizar el jutsu sólo había un enorme cráter en el suelo del tamaño de una montaña vas a ser imparable pero si no entrenas duro será imperdonable entrenaremos hasta que lo domines a la perfección para que puedas usarlo como si fuera tu respiración ya dijo ve lo que trata de decir ve es que seguiremos entrenando todavía falta mucho más para que puedas usar todo el potencial de esta forma dijo a chibi gracias a chibi ve ustedes son grandes maestro kurama prepárate desde hoy comenzará nuestro entrenamiento intensivo para unir nuestras fuerzas dijo naruto claro mocoso cuenta con ello fin de la teoría a chibi ve usted